Yo quisiera encontrar Un amigo en este mundo Que me extendiera su mano Sin esperar nada a cambio Un amigo que comprenda Que somos seres humanos Y que hemos sido estropeados Por el vicio y el pecado Que no sea dictado Ni tampoco acusado Y que nunca pase por alto De que Cristo me levantó Que sea un samaritano Como lo manda el Señor Y que tenga misericordia De todo hombre pecador Amigo Tan solo uno Que cuando estuve en el suelo Se inclinó y me levantó Amigo Amigo es Cristo Aleluya Que cuando estuve preso Preso estaba Él me visitó Él me visitó El mundo Santo No tiene amigos Solo existe el odio La envidia y la falsedad Despierta Despierta Cristo es el camino Santo Si lo ve Él es también La vida y la verdad Despierta Cristo es el camino Él es también Él es también La vida y la verdad Momentos tan tristes Fueron aquellos días Donde dejé a mi familia Para no volver No escuché Ni de mami Ni de papi Yo no escuché A nadie A nadie escuché Entonces Tuve que llorar Detrás de la tormenta Viene la calma Detrás De una nube gris Hay un sol que brilla Detrás de tu problema Hay presencia Hay presencia En el espíritu Ahora En el espíritu Ahí está el Señor Moviéndose a tu favor Ahora Lágrimas Cuántas lágrimas Has derramado En tu vida Recordando Aquel Viviendo en tu vana gloria Pero sabes que Hay esperanza Tienes fe Lágrimas Cuántas lágrimas Has derramado En tu vida Recordando Aquel camino De perdición Que el Señor Reprenda al diablo Pero yo sé Que tú puedes Yo sé Que tú puedes Yo sé Que tú puedes Levántate Ahora Levántate Alza esos brazos Arriba 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 Yo sé Tú puedes Tú puedes Caminar Ahí viene El bálsamo Ahí viene El bálsamo Caminar Esa es mentira Del diablo Tú estás en victoria Esa es mentira Del diablo Santo Tú estás en victoria Estás en victoria Se caen las murallas Se caen las murallas Se caen las murallas Sí Señor Se caen las murallas Se caen las murallas Se caen las murallas Ahora Se caen las murallas Los problemas Desaparecen Se caen las murallas En esta hora Sano Sana En el nombre De Jesús Pelea 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 La buena batalla De la fe Aleluya Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Caminar Que lindo Es Dios Alabado Si al nombre De Jesucristo Alabado Si al nombre De Jesús Alabado Si al nombre Poderoso De Jesucristo En esta hora La gloria Es del Señor La gloria Es de Dios 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 Aleluya 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 Y los que son De Cristo Escuchan Palabra De Dios En esta hora Dios te bendiga Dios te guarde Alabado Si al nombre Del Señor Este que les habla Hermanos Paul Méndez Aquí estamos Fiel Humilde Delante De la presencia Del Señor Obedeciendo A Dios Y a su palabra Amén Y haciendo La voluntad De Dios Y no la mía Porque si fuera La mía No estuviese aquí Amén Hoy En estos tiempos Tenemos que estar Haciendo la voluntad De Dios Alabado Sea el nombre Del Señor No podemos Hermano Dejar a Dios Por ninguna De las cosas Que el mundo Y el diablo Te ofrece Alabado Sea el nombre Del Señor No podemos Dejar absolutamente Nada De lo que el diablo Y el mundo Te está ofreciendo Alabado Sea el nombre De Jesucristo Nosotros Nosotros vamos Vamos a seguir Adelante Llevando El evangelio A todas Las naciones Bendito El nombre Del Señor Oren por este Ministerio Oren por este Servidor Oren por los Programadores De este Ministerio Alabados Y a Dios Y a Dios Que nosotros Vamos a seguir Adelante Llevando Las buenas Nuevas De salvación Bendito El nombre De Jesús Vamos a seguir Llevando Las buenas Nuevas De vida Eterna Alabado El nombre Del Señor Dejándole Saber A todas Las naciones A nuestra Familia A nuestros Amigos A través De todos Los medios Que solamente En Cristo Hay salvación Por más Cuevas Y por Donde Te escondes Donde se podrá Esconder El hombre Delante De la presencia De Dios Hermano No hay lugar Ninguno Bendito El nombre Del Señor Donde se podrá Esconder El hombre De la presencia De Dios No hay lugar Alabado Dios Y nosotros Gloria a Dios Tenemos un programa Hoy Que yo sé Que va a ser De gran bendición Nos dejamos Llevar Por el Espíritu Santo Siempre Bendito El nombre Del Señor Para que el pueblo Se goce En esta hora Alabado Dios En el Señor Amén Se gocen En el Señor Alabado Dios Vamos a poner Unas alabanzas También Gloria a Dios Aquí juntamente Con este programa Para que Se gocen Allá en casita También Estuvieron Escuchando Gloria a Dios Antes de la programación Está alabanzas Que dice Cristiano Camaleón Porque Hay cristianos Hermanos Que se hacen pasar Y van a la iglesia Y no faltan Y tienen Buena ¿Verdad? Parecen Pero no son Lamentablemente Hermanos Miles de cristianos Se van a quedar Bendito el nombre Poderoso De Jesucristo ¿Por qué? Por estar haciendo Su propia Voluntad Por no estar Buscando Del Señor Alabado Dios Y en estos Tiempos tan Difíciles Que tú y yo Estamos viviendo No podemos Hermanos Estar Nosotros Buscando Otras cosas Que no sea Lo espiritual Amén Buscando La presencia De Dios En estos tiempos Alabados Y al nombre Del Señor Amén Seremos probados La Biblia Nos habla Que seremos Probados Bendito el nombre Del Señor Y estuvimos Hablando también En programas Anteriores Que como Dios Probó Aquellos Que salieron De Egipto 40 años En el desierto Y allí fue Él limpiándolos Purificando A esa gente Y los que no eran De Dios Morían Bendito el nombre Del Señor Los que no eran De Dios Hermanos Los que estaban Allá en contienda Y levantándose En contra Del hombre De Dios Bendito el nombre Del Señor Caían muertos Alabados La tierra se abría Y se los tragaba Hermano Dios tenía misericordia Pero Dios Sabe Hasta que Hasta cuando El cristiano Porque el creyente Está ahí Fiel Pero hay cristianos Que no son creyentes Amén Que no creen Solamente están ahí Por decir que son cristianos Bendito el nombre Del Señor Y como se llenan la boca Y predican también Oh si Y hacen tantas cosas Hermanos Que parecen Pero no son Amén Por eso la Biblia Nos llama A que probemos Los espíritus Bendito el nombre Del Señor Probemos los espíritus Y que también Que por su fruto Nosotros conocemos A estas almas Bendito el nombre Del Señor Amén Entonces nosotros Vamos con unas alabanzas Gloria a Dios Para que se gocen Allá también En casita Alabados En nombre del Señor Y regresamos Hasta la programación Escrito está Amén Dios te bendiga Te violenta Te violenta Es aquella que en medio de pruebas Te impulsa a seguir Te impulsa a seguir Fe violenta Es aquella que te vivifica cuando sientes morir Fe violenta Es aquella que en la tormenta no te deja rendir Fe violenta Es aquella que en medio de tu soledad te ayuda a resistir Pues el reino de los cielos se hace fuerte Pues el reino de los cielos se hace fuerte Solo los valientes lo arrebatarán Fue por la fe que yo resistí Viendo la multitud no me rendí Yo decidí acercarme a ti Y en mi enfermedad sanidad recibí Fue por la fe que yo decidí Vencer los obstáculos que impiden seguir Fe violenta Fe violenta Fe violenta Me impulsas a seguir Fe violenta Fe violenta Fe violenta Me acercas a ti Fe violenta Es aquella que en medio de pruebas te impulsa a seguir Fe violenta Fe violenta Es aquella que te vivifica cuando sientes morir Fe violenta Es aquella que en la tormenta no te deja rendir Fe violenta Es aquella que en medio de tu soledad te ayuda a resistir Pues el reino de los cielos se hace fuerte Solo los valientes lo arrebatarán Fue por la fe que yo resistí Viendo la multitud no me rendí Yo decidí acercarme a ti En mi enfermedad sanidad recibí Fue por la fe que yo decidí Vencer los obstáculos que impiden seguir Fe violenta Fe violenta Fe violenta Me impulsas a seguir Fe violenta Fe violenta Fe violenta Me acercas a ti Fe violenta 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 Yo decidí acercarme a ti, en mi enfermedad, sanidad recibí Que yo decidí vencer los obstáculos que impiden seguir Fé violenta, fé violenta, fé violenta que me impulsas a seguir Fé violenta, fé violenta, fé violenta que me acerca a ti Tengo fé violenta, tengo fé violenta, tengo fé violenta que me impulsas a seguir Tengo fé violenta, tengo fé violenta, tengo fé violenta que me acerca a ti Gloria, gloria a Dios. Sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. La gente que está esforzándose, la gente que está congregándose, la gente que está buscando la presencia de Dios, hermano. Aquellos que tienen puesta su mirada y sus pensamientos allá arriba en las cosas de Dios, alabados y al nombre del Señor, en lo espiritual, obedeciendo a Dios y a su palabra, hermano. Le damos gracias al Señor, hermano. Le damos la gloria a Dios, hermano, en esta hora. Gracias te damos, Padre Celestial. Y levantamos esta oración, Padre amado, por si acaso hay un alma en esta hora necesitada, Jehová, de sanidad. Amén. Hay muchos enfermos, hermano, de salud y también espiritualmente, alabados y al nombre del Señor. Gente que necesita ser tocado una vez más de parte de Dios para que su fe vuelva, alabados y al nombre del Señor, a recibir esa fortaleza que tanto necesitamos en estos últimos tiempos. Necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que volver al Pentecostés, aquel, hermano, donde los cristianos cuando llegaban a la congregación, es que esto yo lo vi, hermano. Alabados y al nombre del Señor, cuando llegaban los ancianos, los adultos, llegaban y se postraban en el altar a gemir y a decirle adiós y a llorarle adiós y a pedirle adiós con lágrimas, con súplica, alabado el nombre del Señor, con llanto. ¿Dónde está el pueblo hoy día? Llegan a hablar de novelas, llegan a hablar de fútbol, llegan a hablar de baloncesto, de pelota, de todos los deportes habidos y por haber, hermano. O de negocios, alabados y al nombre del Señor, que el Señor reprende el diablo. Casa de oración. Bendito, vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios. Vamos a pedirle perdón a nuestros hermanos en Cristo, al pastor, si le hicimos cualquier cosa, al evangelista, al hermano, gloria a Dios, al vecino, bendito en nombre de Jesús, a nuestros familiares, a nuestros hermanos carnales, alabados y al nombre de Jesús, a mi tío, a mi tía, llámalo, dile, perdóname si te ofendí. Perdóname si te ofendí. ¿Sabes qué? Que nada impida tu salvación. Alabados y al nombre de Jesucristo. Y ese fue un tema de una prédica que el Señor me dio. Este servidor trajo. Alabado el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Que nada impida tu salvación, hermano. Y amigo que me escucha. Porque hoy día hasta los pastores, hermano, están cambiando chinas por botella. Dios bendiga a los hermanos que en esta hora están localizándonos a través de la internet. Bendito el nombre del Señor. A través de la radio. Bendito Jesús. Dios te bendiga grandemente. Vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios. Es tiempo de humillación. Usted no ve cómo están las señales. Hermano, como los rumores de guerra se siguen aumentando cada día, pero todavía no han soltado ni una bomba. Ah, están preparando todo el escenario. Todo el escenario. Bendito el nombre de Jesús. Todo lo están preparando. Todavía siguen aumentándose. Amenazas de bombas atómicas. Prendiendo allá en Norcorea y en diferentes partes del mundo. Y esto no se puede hablar con los débiles. Amén. Esto hay que hablarlo con gente que está verdaderamente pendiente de las cosas y los sazones que están aconteciendo. Y Dios nos ha puesto como atalayas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios nos ha puesto como atalaya para decirle al pueblo que las cosas están malas, que se arrepientan de sus pecados porque Cristo todavía te ama y está ahí con las manos extendidas para que usted reciba la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Dios lo envió. Aleluya. Para contigo, para que tú te salves, para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan, más tengan vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Dios te ama. Dios te ama. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Obedécele. Obedece a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia se va. La iglesia se va. Bendito el nombre del Señor. Y tú y yo es tiempo de que obedezcamos la palabra del Señor tal y como está escrita. Bendito el nombre de Jesús. Estamos pendientes siempre de todo lo que está aconteciendo vuelta alrededor de nosotros. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Vamos con esta alabanza. Bendito el nombre del Señor que dice cristiano camaleón. porque yo sé que hay muchos cristianos que todavía están disfrazados. Están disfrazados. Y Dios le está dando una oportunidad. Dios está sacando muchos de ellos a la luz. Bendito el nombre del Señor. Ministerios a veces que que tiemblan y caen porque han quitado la vista y la mirada del Señor. Pero ¿sabes qué? Tú te puedes levantar todavía. Es difícil pero te levanta porque ¿sabes qué? Cristo está ahí para fortalecerte para levantarte una vez más caminar contigo pero tienes que mirarlo a Él. No mire al hombre sigue mirando al Señor porque Él está para socorrerte alabado sea el nombre del Señor. No dejes el ayuno no dejes la oración porque dejas la oración y entonces comienzan las cosas a ponerse malas. Empieza la tibieza y cuando vienes a ver estás en el mundo otra vez. No dejes la oración no dejes el ayuno bendito el nombre del Señor busca de la presencia del Señor hermano y vuelve a redir. Amén. Estás apartado vuelve a redir. Estás tibio caliéntate súbele el testmostato a tu vida espiritual alabado el nombre del Señor para que Dios obre de manera especial contigo. Amén. Esta alabanza esta canción que dice Cristiano Camaleón es para ver si se identifica alguien por allá alabado el nombre del Señor y reconozcan reconozcan que si estás mal arréglate no te vayas arréglate no te vayas de la iglesia arréglate mejor es mejor que te arregle antes de que te pierdas bendito el nombre del Señor amén deja la marihuana deja el alcohol deja las drogas hoy día tantas cosas nuevas hermanos que está terrible esto vamos a seguir orando los unos por los otros vamos a orar por nuestra familia bendito el nombre del Señor saludamos a los hermanos que están en sintonía en esta hora rapidito por aquí en Iowa Estados Unidos bastantes celulares Apple iTunes Radio nos están escuchando a través de Tuning Radio por allá en Persilvania Dios bendiga a los hermanos de Persilvania si usted nos quiere llamar nos puede llamar al 781-808-4080 son los números para la oración o un saludo a este servidor apúntalo por ahí 781-808-4080 son los números por allá en Cleveland Ohio Dios bendiga a los hermanos de Cleveland Ohio el pastor Henry Gloria a Dios Santiago por allá Harry Santiago también bendito el nombre del Señor los pastores de allá de Cleveland Dios les bendiga grandemente los hermanos también y los amigos que todavía no tienen a Cristo usted muy especial bendito el nombre del Señor no tienes a Cristo mantente en sintonía que vamos a hacer la oración de fe alabado el nombre del Señor a los 10 minutos antes de culminar la programación hacemos la oración de fe bendito el nombre del Señor por si acaso hay un alma que todavía no tiene a Cristo como su único y exclusivo Salvador aquí vamos a orar por ti amén allá en Miami Florida bendito el nombre del Señor los hermanos y amigos también y nuestros familiares la familia Rivera la familia Hernández González también por allá en Florida Dios les bendiga grandemente y la familia Rodríguez amén Dios les bendiga alabados y al nombre del Señor tenemos varios celulares en esta hora también conectados gloria a Dios Estados Unidos también bastantes pueblos bendito el nombre del Señor Canadá los saludamos también en México también los hermanos de México también están en sintonía aquellos que nos están viendo a través de postrerostiempo punto org les saludamos también a aquellos que nos están viendo a través de la televisión stream tv que también la tenemos ahí le damos gracias al Señor y en principios de dolores también nos tenemos lo tenemos la televisión para que también puedan escucharnos o nos puedan ver en vivo y en directo gloria a Dios también a través de ministerio tv gloria a Dios saludamos a Jorge y a los hermanos y a todo el equipo de ministerio tv bendito el nombre del Señor y los hermanos que siguen apoyando este ministerio con sus ofrendas nosotros seguimos hermanos salvando predicando la palabra del Señor tal y como está escrita sus donaciones serán de gran bendición a este ministerio para nosotros seguir pagando aquí los biles y comprando los materiales que tanto necesitamos Florida les saludamos también por allá en Misión Viejo Misión Viejo California les saludamos Dios les bendiga grandemente y vamos con esta alabanza que dice Cristiano Camaleón que cambian de parecer según sea la situación You're listening to 1630 AM Riviera Massachusetts Camaleón Camaleón Cristiano Camaleón Cristiano Camaleón Camaleón que cambian que cambian según la situación cuando se encuentra en la iglesia se mira santificado cuando se encuentra en la iglesia se mira santificado pero cuando esté en la calle siempre vive destrabado Yo lo que yo lo que pienso mi hermano es que el diablo te ha revolcado Camaleón Cristiano Camaleón que cambia de parecer según en la situación cuando está con los hermanos siempre habla de ver al blanco cuando está con los hermanos siempre habla de ver al blanco pero estando en el trabajo está ciego mudo y manco ya no habla de Jesucristo sino de cuenta en los bancos Camaleón Cristiano Camaleón que cambia de parecer según en la situación en la iglesia siempre grita no te avergüences su lamita en la iglesia siempre grita no te avergüences su lamita pero él siempre está cargando una biblia bien chiquita pues se la mete a la bolsa cuando más lo necesita Camaleón Cristiano Camaleón que cambia de parecer según en la situación siempre está gritando fuerte congregate mi hermanazo siempre está gritando fuerte congregate mi hermanazo y él viene a los 15 días bien matado del trabajo hermano no estás arriba yo pienso que estás debajo Camaleón Cristiano Camaleón que cambia de parecer según en la situación y si ves a la juventud a veces es espantoso si ves a la juventud a veces es espantoso apenas andan de novio y son terribles celosos buscan más de Jesucristo pues se ve que están ociosos Camaleones Camaleones Cristiano Camaleón que cambia de parecer según es la situación hermana que lindo fuera mirarte siempre en ropa larga hermana que lindo fuera mirarte siempre en ropa larga en tu casa quien te viera luciendo tu chiquibalda no vas de frente a mi Cristo vas caminando de espaldas Camaleona Cristiana Camaleón que cambia de parecer según en la situación hoy si hay en la verdadera dicen muchos insensatos hoy si hay en la verdadera dicen muchos insensatos y braman como la vaca maullan como los gatos y dicen esto es bautismo del señor estoy borracho Camaleón Cristiano Camaleón que cambia de parecer según es la situación y con esta no me despido el señor está conmigo pues todo lo que él me ha dado eso es lo que yo te digo no te molestes mi hermano porque no soy tu enemigo no te molestes mi hermana porque no soy tu enemigo came come camaleón de alaba lo que él vive no te moleste solamente cambia tu forma de vestir cambia tu forma de hablar cambia tu forma Bendito el nombre del Señor Que el que te está formando ahora es Cristo Nueva criatura eres Las cosas viejas pasaron O algunas ¿Verdad que son todas? Son todas Por eso hermano, entonces ¿Qué clase de cristianos somos hoy día? ¿Ah? Tenemos que ser cristianos Como la Biblia nos manda a ser cristianos Amén Como nos manda a vestir A comportarnos En el pueblo Frente del pueblo A escondida Donde quiera Alabado sea el nombre de Jesús Gloria, gloria a Dios Y hay gente pues que se molesta Y es por tu bien Porque si no De la manera que estás viviendo Tu vida espiritual Si la vive en la carne Vas derechito al infierno Alabado Porque lo de la carne es muerte Pero los que viven en el espíritu Están viviendo Y buscando vida eterna Amén Y obedeciendo la palabra del Señor Tenemos que buscarlo En estos tiempos ¿Verdad? Porque cuando Cuando uno le dice la verdad Al pueblo O le dice la verdad A las personas Se molestan Y te convierte En enemigo Y así le dijo Pablo Le dijo Por decirle la verdad Me he vuelto Me he vuelto En vuestros enemigos Bendito el nombre del Señor Y yo sé que Hermano Es que no podemos Engañar a nadie La verdad Gloria a Dios Es la verdad Cristo es la verdad Y aquellos escribas Y fariseos Se ponían Terribles Amén Pero nosotros Tenemos que seguir creyendo Y vamos a ir a la palabra Del Señor En esta hora Vamos El tema Humillándonos Y perdonando Amén Humillados Y perdonando Alabado El nombre del Señor Tenemos que perdonar A otros Cristo te perdonó Perdona tú también Alabados Y el nombre Del Señor Y nosotros Vamos en esta hora A considerar Gloria a Dios Mateo Bendito el nombre Del Señor Vamos a Mateo Gloria Gloria a Dios Buscando en la palabra Del Señor Vámonos Al libro Gloria a Dios De Mateo Capítulo 21 Bendito Dios Capítulo 21 En el libro De Mateo Evangelio según Mateo Dice la palabra Dice la palabra Del Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Capítulo 21 Verso 12 En adelante Alabados Y a Dios Y entró Y entró Jesús En el templo De Dios Y echó fuera A todos Los que vendían Y compraban En el templo Y volcó Las mesas De los Cambitas Y las Sillas De los que Vendían Palomas Y les Dijo Escrito Esta Mi casa Casa De oración Será llamada Mas vosotros La habéis Hecho Perdón Mas vosotros La habéis Hecho Cueva De ladrones Padre Celestial Vengo delante De tu presencia En esta hora Señor Pidiéndote Señor Que te glorifiques En esta hora Señor Sane los enfermos Mientras Leemos Predicamos Tu palabra Señor Liberta Los cautivos Padre Celestial En esta hora Ten misericordia Padre Celestial De todos Aquellos Que se han Apartado De la verdad Aquellos Hermanos Que andan Tibios Señor Aquellos Que andan Padre Amado Vendiendo Y en busca De dinero Oro Y plata En los altares Yo te pido Señor En el nombre Poderoso De Jesucristo Que tu te glorifiques En esta hora Y que esta palabra Llegue A los últimos De la tierra Padre Celestial Señor Y que esta palabra Caiga en tierra Fértil Señor Yo te doy Gracias En esta hora Te pido Que me uses Te pido Que unja Mis labios De barro En esta hora Para predicar Tu palabra Señor Tal y como Está escrita Ayúdanos Señor Porque es tu palabra Señor La que liberta Es tu palabra Señor La que sana Padre amado Ayúdanos En esta hora A buscar Tus rostros Señor En estos últimos Tiempo A seguir creyendo Padre amado En lo que está escrito Dale fortaleza A todos aquellos Que la necesiten En esta hora Bendice Restaura Sana En el nombre Poderoso De Jesús Paseate Espíritu Santo Enviamos tu palabra Señor Por los hospitales Salas de emergencia Salas de operación Jehová En esta hora Donde quiera Que hay un alma Padre amado Sedienta De tu palabra Señor Se conecte Y escuche En esta hora Palabra de Dios Y no de hombre En el nombre Poderoso De tu hijo Jesucristo Te doy gracias Señor Reprendemos Padre amado Todo lo que se quiere Imponer En esta hora Jehová Señor Hacernos la guerra En el nombre De Jesús Lo echamos fuera Lo atamos Y lo echamos fuera En el nombre De Jesús De Nazaret Damos gracias Señor Paseate Espíritu Santo En cada casa En cada carro En cada hogar Jehová Labor Donde quiera Que estén escuchando Jehová Bendice estas almas Amén Y amén Gloria a Dios Hermano Y amigo Que me escucha Le damos la gloria A Dios En este día Precioso Que hizo el Señor Un día más lleno De misericordia Alabado sea El nombre de Jesús Pero aquí vemos Un Jesucristo Enojado Un Jesucristo Celoso Alabado sea El nombre Del Señor Es que usted Se podrá imaginar Que en su propia Casa Alabado el nombre Del Señor Porque esa es La casa de Dios Que en tu propia Casa Aquí terrenal Llegue el vecino Tuyo O lleguen personas Alabado sea El nombre del Señor Que tú ni conoces Y comiencen A hacer negocio Bendito el nombre Del Señor Con tus cosas Amén Con tus artículos Con tus animales Alabado sea El nombre del Señor Gloria a Dios Que venga Un vecino Por allá Y agarre tu vaquita Tu perro Y tus cosas Y vaya frente De tu casa Alabado sea El nombre del Señor Vamos a verlo De esta manera A vender Las cositas Tuyas Las cositas Que tú creaste Alabado El nombre del Señor Y no solamente Fue por eso Es que la casa De oración Una casa Que es para que El pueblo ore Y se humille Delante de la presencia De Dios Dios conocía Dios sabía Que todas esas cosas Eran para llevar La sacrificio Esas vacas Esos Esas ovejas Gloria a Dios Esos cabritos Alabado el nombre Del Señor Las palomas Todo lo que se vendía Ahí Era perfecto Era sin mancha No podía estar tuerto No podía estar Gloria a Dios Cogiando Alabado el nombre Del Señor Porque para Dios Hay que A Dios hay que darle Lo mejor No darle la sobra Alabado Si al nombre Del Señor Ni cosas Cosa que Que a alguno No le cueste Hermano Como que A ti te gusta Lo mejor ¿Verdad? Te gustan las buenas Marcas Alabado el nombre Del Señor Te gustan las Ropitas que estén Bien detalladitas Alabado el nombre Del Señor Y Dios Mira para Dios Hay que darle Lo mejor Pero aquí Lo que pasa Es que Dios Conocía El corazón De esta gente Alabado el nombre Del Señor Que estaba Su corazón Estaba puesto En hacer dinero Eran unos Ladrones Allí lo que había Era un negocio Como lo que es En el Wall Street Aquí en Nueva York Allí la gente Lo que va es a negociar Bendito el nombre Del Señor Y así también Hay muchos evangelistas Hoy día Que no son evangelistas Son evangelistas Que van a las iglesias A negociar También hay Cantantes y artistas Porque no son adoradores Sino que son cantantes Y artistas Que van a negociar Alabado sea el nombre De Jesús Y testimonio Tengo yo Y lo he dado Anteriormente En este programa O en otros Bendito el nombre Del Señor La cual Este servidor Estaba grabando Un servicio Gloria a Dios Y esos servicios Fue Bueno Vimos la gloria De Dios Pero que El Señor Me dice Estuve Lo que está pasando Aquí Pusieron Una mesa Como de ocho pies Llena Repletas De CD Y de cosas Allí En el frente Del templo Bendito el nombre Del Señor Y la artista Que vino a cantar Cantó Una, dos o tres Alabanzas Y aquello Se sintió Que no fue En el espíritu Fue en la carne Hermano Algo terrible Ella Cantó Tres, cuatro Canciones Mencionó Que sus CD Estaban en la parte De afuera Y Por ahí Le entregó El micrófono Al que estaba Llevando El servicio Bendito el nombre Del Señor Cantó Sus tres canciones Y se fue De la iglesia A otra Iglesia Para vender También su CD Y llevar También así Su Bendito el nombre De Jesucristo Su promoción A cabo Cuando Le pasan El micrófono A una niña Local De la iglesia De la congregación Local Esta niña Humildemente Abrió la boca Y comenzó A alabar a Dios A alabar a Dios Y a cantar Una alabanza Hermano Que el Espíritu Santo Se movió Y allí Nos dejó saber Y confirmó El Espíritu de Dios Que la persona Anterior No estaba En el espíritu Que estaba En busca De vender Sus DVD O sea Iglesias Que han convertido ¿Por qué Pasa esto Hermano? Tenemos que Buscar Información Antes Bendito el nombre Del Señor Y no después Alabado Sea el nombre De Jesús Porque hay Gente hoy día Que están Convirtiendo La casa De Dios En cueva De ladrones Y así también Los evangelistas Evangelistas Internacionales Evangelistas Que se pasan De altar En altar Hermano Y no los ve Nunca En las calles No los ve Nunca En las plazas No los ve Nunca En las cárceles No los ve Nunca Donde están Los pobres Necesitados El enfermo El abatido Alabado Sea el nombre Del Señor No los ve Nunca Solamente Bueno A través De los medios Sociales Te puede Dar cuenta Oscar De la renta Y zapatos De charol Hoteles De cinco estrellas Y aquí estoy Yo hoy Y después Dicen Me gané Quinientos Para Cristo Gloria a Dios Alabado Sea el nombre De Jesucristo Hermano Y amigo Que me escucha Bendito El nombre Del Señor Pastor Que me escucha Tenemos que Estar pendiente En estos últimos Tiempos Alabado Sea el nombre De Jesús De quien Tú estás Poniendo En el altar A llevarle Maná Al pueblo Alabado Sea el nombre De Jesús Porque puede Que venga Un fornicario Puede Que venga Uno que está Ovejas engordadas Que están buscando Solamente Ganar dinero Oro Oro y plata Pendiente De las ofrendas Vamos a estar Pendiente De las almas En estos últimos Tiempo Vamos a traerle Una palabra De aliento De fe De esperanza A prepararle El pueblo Para que el diablo No los engañe Bendito El nombre Del Señor Esto es lo que Se está viendo En estos últimos Tiempos Amén Primero A veces te preguntan Que cuantos Miembros Tú tienes Evangelistas También Que dicen Apúntame Que voy a estar ahí Y después Cuando se dan cuenta Que hay pocos Miembros Y se le abrió Una puerta Por allá En Puerto Rico O en Latinoamérica Centroamérica Con mil Miembros Dicen No Vámonos Para aquella Vamos Para aquella Campaña Porque hay Más ofrendas Allá Que la iglesia Del hermano Bendito El nombre De Jesús Y entonces Dejan Dos y tres días Dejan Dos y tres días Ese tiempo Vacío Alabado El nombre Del Señor De que viene Este mensaje Hermano Que nosotros No tenemos Que humillar Tenemos Que buscar El rostro De Dios Porque la casa Del Señor Es casa De oración Pero hay Muchos Por ahí Que la han Convertido En cueva De ladrones Y entran Y no parecen Hermanos Parecen que tienen La unción Del santo Pero no La tienen Alabado Si el nombre Del Señor Entran A engañar Al pueblo Agarran El botín Y se van Y están pendientes Cuanto se ha recogido Cuanto es esto Hermanos No están ahí Por lo que Dios Alabado El nombre Del Señor Les dé Que Dios Los enviaba Hermano De dos en dos Sin nada En los bolsillos Y allá Le daban Pan Agua Y comida Bendito El nombre Del Señor Si le daban Una ofrenda Gloria a Dios Pero hoy La gente Está más pendiente De los billetes De cincuenta Y de cien Que un Dios Te bendiga Alabado Si al nombre De Jesús No estoy predicando En contra Del que Si usted quiere Bendecir a un hermano Gloria a Dios Si usted quiere Bendecir a una persona Alabado Si al nombre Del Señor Bendícelo Amén Pero ten mucho En cuenta Porque ya Se están conociendo Quienes son Los lobos rapaces Quienes son la gente Bendito En nombre Del Señor Que vienen Con apariencia De santidad Alabado Si al nombre De Jesús Gloria Gloria Hay poder En el Señor Le damos Gracias al Señor En esta hora Pero quiero Ir más allá Quien fue El que dijo Ya que el Señor Se expresó Escrito Está El Señor Se expresó Escrito Está Pero quien fue Que lo dijo Lo dijo Isaías Y también lo dijo Jeremías Pero antes De ellos dos Fue Dios Que es casa De oración Amén No es casa De fritura De bistec De pernil Ni nada de eso Bendito el nombre Del Señor Pendiente Pendiente A la oración Pendiente A la humillación Pendiente A que lleguemos allí Pidiéndole perdón A Dios Bendito La iglesia La congregación La iglesia somos nosotros Pero donde tú Te congregas Esa congregación Tiene que ser Mucho mejor Que el hospital Que el más general Amén Porque allí está El médico Por excelencia Jesús de Nazaret El que vino a sanar A los enfermos A libertad Al cautivo Bendito el nombre Del Señor Aquí en el más general Entra Enfermo Te vas enfermo Y te mandan A tomar pastillas Y medicina Por un tubo Y siete llaves Como dicen Puerto Rico Entra Entra cautivo Lleno de depresión Y tantos problemas A veces La gente con una depresión Terrible Allá te vas Y te encierran Por una semana Dos semanas Un mes Te meten pastillas Drogas Pero sabes que Cuando tú entras A una congregación Llena del Espíritu Santo Una congregación Que está solamente Buscando el rostro De Dios En ayuno En oración Buscando presencia De Dios Llena Llena De la unción Del santo Las iglesias Los hermanos El pastor Los evangelistas Locales Alabado el nombre Del Señor Entras enfermo Y sales Sano Entras con depresión Y a la misma hora Te vas Para tu casa Libre En el nombre De Jesús ¿Quién lo hizo? Cristo Y a su nombre Gloria Intantáneamente Es que hay evidencia Por toda la Biblia Que Dios Trabaja contigo Hermano Mira te opera Sin abrirte Esa hernia Dios te la saca Sin abrirte La desaparece Del mapa Amén Y la gloria Es de Dios No es del hombre Es de Dios Porque por ahí Hay mucho Dándole la gloria A los hombres Que el Señor Reprende el diablo Los demonios Dándole la gloria A los evangelistas Que el Señor Reprende el diablo Los demonios La gloria Es de Dios Bendito el nombre Del Señor La gloria Es de Dios Es Cristo Es tu fe La que te ha sanado La fe En el Señor Que tú tienes Es la que te sana Es la que te liberta Alabado sea el nombre Del Señor Y nosotros Vamos a Isaías 56 Isaías 56 Verso 7 Dice Yo les llevaré A mi santo monte Y los recrearé Te haré de nuevo Te va a crear de nuevo Recrearé Dice la palabra En mi casa De oración O sea Dios te va a hacer Una nueva criatura En donde En la congregación No es en tu casa Amén No es en la escuela No es en el trabajo Bendito el nombre Del Señor En la congregación En la casa De oración Dice aquí la palabra Sus holocaustos Y sus sacrificios Serán Aceptos Sobre mi altar O sea Lo que había allí Que el Señor Patió Patió la silla Las palomas Se fueron volando Los animales Bueno aquí Libre Libre por Jesucristo Y se fueron Esos animalitos Que no había Quien Y esta gente Váigame los chavos El dinero Se me va la vaca Se me van Las palomas Se fueron volando A cinco pesos Cada una Bendito el nombre Del Señor Así aquí Él Trayéndole a ustedes Bendito Compartiendo con ustedes Hermano Se podrá ver Ese día Allí usted Cierra tus ojos Hermano Cristo Detesta estas cosas Que usted venga A la iglesia Buscando Y tenga la mirada Y su corazón Puesta en el dinero En hacer negocio En las ofrendas Ah Tenga mucho cuidado Porque Dios Conoce nuestros corazones Este servidor Prefiere Hermano Estar en la calle Estar en la calle Buscando almas Hablándole Diciendo Dios te bendiga Estamos allí Quiero orar por ti Y hermano Pararme en ese momento Y orar por las personas Amén Invitarlo en iglesia Congrégate Busca Busca de Dios Las cosas están malas Alabado sea el nombre Del Señor Que me vean Tirándome fotos En los altares Con montones de pastores Reconocidos Hermano Que me reconozca A Dios Es mucho mejor Porque el hombre Nada puede hacer Por ti Pero Dios Tiene tu nombre Escrito en el libro De la vida Y Jesucristo Te dice Entra Buen cielo Muy fiel Entra Bendito el nombre De Jesús Estuve enfermo Y me visitaste En la cárcel Y me fuiste a ver Alabado sea el nombre Del Señor Vamos a hacer La voluntad de Dios Amén No busquemos La gloria De los hombres Vamos a humillarnos Los altares Que para eso Es la congregación Para humillarnos Delante de la presencia De Dios Buscar de Dios Ahí De día y de noche A la hora Que tenga el servicio Vaya a la iglesia Busque de Dios Alabado sea el nombre Del Señor Entré al ministerio Me tiro de rodillas Y hablo con el Señor Me dijo Habla De humillación Habla Del perdón Bendito el nombre De Jesús Y no es lo que yo Quiera hablar Es lo que Dios Me diga Que tengo que decir A través de su Espíritu Santo Por eso hay que Permanecer en obediencia Para no estar aquí Hablando Bla, bla, bla Hay que permanecer En obediencia Hay que permanecer En el Señor Para no traerle Al pueblo Parablas Parablas Huecas Vanas y vacías Humillate Porque la iglesia Está a punto De levantarse Llórale a Dios Gime Pídele a Dios Que te perdone Perdona tú también A tu prójimo Olvídate De lo que te hizo Bendito el nombre De Jesús Te vas a perder Por culpa de eso Te vas a perder Por lo que te hizo Tu hermano Tu pastor Evangelista Quien que sea No Humillate delante De la presencia De Dios Es lo mejor Que tú puedes hacer Alabado Dios Dios bendiga A veces se me olvida Que la cámara está ahí Es lo mejor Que tú puedes hacer Bendito el nombre Del Señor Buscar delante De la presencia De Dios Su Espíritu Fuego de Dios Buscándolo Buscándolo De día y de noche Amén Cosas que no edifican Sácalas de tu vida Bótala Echa la basura No las veas No las escuche Si porque muchos hermanos Se edifican Con univisión Y telemundo Muchos se edifican Con tanta basura Hermano Y son porquerías Del diablo Que no traen Edificación ninguna Te están engañando Ah que estoy viendo Noticias Que noticias Ponte a leerlas Mejor Alabado sea el nombre Del Señor Amén Busca otra forma De leerlas Mejor Y no llene No llene tu casa De Alabado sea el nombre Poderoso de Jesús De cosas que no edifican Música mundana Y tanta barbaridad Santo de Israel Dios te bendiga Dios te guarde Grandemente Así que Vamos a humillarnos Delante de la presencia De Dios Hazlo Ahí en casita En tu aposento Ahí tranquilo Tranquila Doblas rodillas Pegas a frente En el piso Levanta tus manos Al cielo Si no puedes Tirarte de rodillas Y postrarte Delante de la presencia De Dios Levanta tus manos Al cielo Ahí sentadita Donde estás ahora Y dile Dios mío Tú conoces Mi corazón Las cosas Que yo no quiero hacer Pero el diablo Me sigue entrando Y buscándome La vuelta Sarandeando Ayúdame Señor Dame fortaleza Fuerza Yo no quiero hacer Cosas que Que tú abominas Que no te agradan a ti Yo quiero hacer La voluntad tuya Yo no quiero beber Yo no quiero fumar marihuana Yo no quiero robar Yo no quiero mentir Alabado sea el nombre Del Señor Yo no quiero engañar A nadie Yo quiero buscar Tu voluntad Yo no quiero vivir Una vida Mal delante De tu presencia Yo quiero estar Bien delante De ti Que si suenan Las trompetas Ahora mismo La iglesia se va Dios te bendiga Grandemente Si hay un alma En esta hora Que quieras Recibir a Cristo Como su único Y exclusivo Salvador Estás arrepentido De lo que hiciste Quieres recibir Quieres recibir a Cristo Y comenzar una vida Nueva Desde ahora mismo Me estás escuchando A través de la radio A través del celular Tú sabes que Las cosas que están Mira Dentro y fuera De la iglesia Dentro y fuera De la congregación Es que Nos tenemos que cuidar Nos tenemos que guardar Porque Estamos viviendo Los tiempos Que Cristo dijo Que vienen En su nombre Y a muchos Engañarán Entiendes Esa parte Que parecen Pero no son Que vienen En el nombre De Jesús Y van a engañar A muchos Porque ellos Lo que están pendientes Es de tu cartera De tu plata Bendito De la lana Tuya Alabado Si al nombre Del Señor De tu dinero Bendito Jesús Prepárate Amén Este ministerio Predica el arrebatamiento Este ministerio Los hermanos Predican arrepentimiento Los programadores Que tú te arregles Con Dios Amén Que si recibiste A Cristo Que comience A cambiar Tu vida espiritual Para que te salves Amén Dios conoce Tu corazón Tus pensamientos Tu mañana Él conoce El fin Desde el principio Por eso En el principio Cuando Adán Pecó Y el diablo Estaba ahí Los engañé Los engañé Comieron del fruto Comieron del árbol Que tú le dijiste Que no comieran Y Dios le dijo Que Que venía Alguien Que lo iba A herir ¿Verdad? Porque sabes Que Dios Conoce el fin Desde el principio Y Cristo vino Bendito en nombre Del Señor Hace más De dos mil años Y está a punto De levantar A la iglesia Y lo hirió Lo hirió En la cabeza Bendito en nombre Del Señor Nosotros tenemos que Apartarnos del mal Y hacer el bien Nos vamos La iglesia se va Y la iglesia que se va Es una iglesia Santa Sin mancha Y sin arruga Dios te bendiga Dios te guarde Si hay alguna persona Que en esta hora Quiera recibir a Cristo Como su único Y exclusivo salvador Repita Esta oración conmigo Dile Padre Celestial Vengo delante De tu presencia En esta hora Reconociendo Que soy un pecador Pero en esta hora Yo me arrepiento De todos mis pecados Señor Límpiame Con la sangre De Cristo Aquel que murió Por mí En la cruz Del Calvario Y allí Derramó su sangre La sangre Del cordero Sin mancha Yo te pido Señor En esta hora Que me limpie De la cabeza A los pies De todos mis pecados Perdóname En esta hora Señor Escribe mi nombre En el libro De la vida Y séllame Con tu espíritu Santo Y fuego Amén Y amén Dios te bendiga Entra a nuestra Página Cibernética Postreros Tiempos Punto Org Amén Nosotros vamos a estar Orando por ti Gloria a Dios Nos puede llamar 781-808-4080 Son los números Telefónicos Para la oración O saludo A este ministerio Tenemos un chat También pendiente Y también nos puede buscar A través de Facebook A través de Twitter Amén Entra a nuestra página Y en la mano A la parte de arriba Mano derecha Ahí están los links De nuestro Facebook Y también de Twitter Para que nos sigan Y así estás al tanto De este ministerio Amén Dios les bendiga Dios les guarde Se despide Este servidor Hermano Paul Méndez Dios les bendiga Gracias Señor Te doy en esta hora Por tu respaldo Padre Porque tu palabra Señor Es vicaz Es como una espada De dos filos Te doy gracias Señor En esta hora Por este pueblo Señor Que está en sintonía Bendícelo Sánalo Que están enfermos Libérta A los que están cautivos Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Gracias Señor ¿Quieres apoyar Ministerio Postero Tiempo? Entra a nuestra página web PosteroTiempo.org Y pulsa En el logo Que tenemos de Paypal También puedes enviar Tu ofrenda A 270 Broadway Avenue Riviere Massachusetts 270 Broadway Avenue Riviere Massachusetts Apoya Este ministerio Y ayúdanos Expandir El Evangelio Dios te bendiga You're listening to 1630 AM Riviere Massachusetts B the 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 3